Si, no voy a su mano 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 Nyanam kubanita, nyanam kubanita Arba kubayandita, nyanam kubayandita Meru venen chiyun Uma kagaparapartur, naashtaparamatane Uma kenj jeevan metur, saaga jeevan pechane Umae vallami parendu, sunu inintam paakchume Krasti patam savai vendu, barakiram perume Dushchevhinne pahitalu, niridhajjama huvi ¿Qué es lo que nos dañe? ¿Qué es lo que nos dañe? ¿Qué es lo que nos dañe? ¿No hay miedo? ¿Qué es lo que nos dañe? ¿Qué es lo que nos dañe? ¿Qué es lo que nos dañe? ¿Qué es lo que nos dañe a la겠습니다? ¿Qué es lo que nostierépoqueo? ¿Qué es lo que nos draining Hallo último? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.